Esto es Charlas de Fútbol y hoy te contaremos por qué mola el Real Sporting de Gijón. ¡Comenzamos! Seguramente esta no será la mejor etapa del Sporting. Bueno, seguramente no, no lo es, pero es un club grande. Para empezar porque es uno de los nueve equipos españoles que jamás ha disputado un partido en una división inferior a segunda, siguiendo por los jugadorazos que han salido de mareo. Luis Enrique, Kini, Villa, Juan L, todos internacionales. Además su estadio es el más antiguo del fútbol español. Pero bueno, no me enrollo más y os vamos a contar por qué mola el Real Sporting de Gijón. Bueno, yo como siempre os vengo a contar una historia curiosa. Nos remontamos a 1982. Alguno ya sabrá qué pasó ese año. El Mundial se disputaba en España. Un grupo concretamente el segundo, era íntegramente en Asturias. Allí disputarían sus partidos Austria, Alemania, Argelia y Chile. El primer encuentro de este grupo se disputó entre Argelia y Alemania. Argelia dio la sorpresa y venció a los germanos. Ahora os estaréis preguntando qué tiene que ver esto con el Sporting. Esperad, esperad, un poquito de calma. Bien, última jornada. La FIFA tomó una decisión dramática, que es que los dos partidos no se disputen a la misma hora, como pasa actualmente en los dos últimos del grupo. Bien, Argelia ganó su partido ante Chile, pero necesitaba para clasificarse que Alemania no ganase a Austria ni por un gol ni por dos de distancia. Tocaba un Alemania-Austria en el Molinón. Alemania se adelanta en el minuto 10. 1-0. A partir de ese momento comienza la vergüenza. Ambos equipos empiezan a tocar la pelota en zonas intrascendentes del campo. La afición no es tonta y empieza a cantar que se besen, que se besen. Además de cánticos para la damnificada, Argelia. El Sun Moon llegó cuando la afición del Sporting, ya cansada, comenzó a cantar cánticos del Sporting de Gijón. Además del mítico Sporting Sporting, fue la primera vez que se escucharon cánticos de un club en un Mundial. La afición del Sporting siempre presente. Yo vengo a hablar de la leyenda y no cabe duda de que la gran leyenda del Real Sporting de Gijón es Enrique Castro Kini. Hablamos del killer más prolífico de la historia del conjunto asturiano. Es el máximo goleador del Real Sporting de Gijón con 249 goles en su haber. Una barbaridad. Y logró 7 trofeos pichichi. 5 en primera y 2 en segunda. Os voy a recordar uno de los episodios por los que se conoce a Kini. Fue su secuestro en 1981. Ocurrió tras un partido contra el Hércules, en el que hizo doblete, por cierto, y estaba en el FC Barcelona. En Barcelona le secuestraron y le llevaron a Zaragoza. 25 días en cautiverio. Pero lo que demuestra verdaderamente su humanidad cuando le soltaron es que perdonó a los secuestradores. Y ya por último recordar que en febrero de 2018 nos dejó, pero el Real Sporting de Gijón le homenajeó poniéndole el nombre al Molinón. Llamándose así Estadio Municipal El Molinón Enrique Castro Kini. Y tampoco podemos olvidar a Jesús Castro, el hermano de Kini. Leyenda del Real Sporting de Gijón desde la portería. One Clubman del conjunto asturiano. Y a Edu tras salvar a dos niños ingleses que iban a morir ahogados. Él finalmente perdió la vida. Bueno, pues ahora llega el momento de recordar a algunos míticos jugadores que probablemente no recordabas que han pasado por el Real Sporting de Gijón. El primero de ellos y uno de los más importantes. El máximo goleador en la historia de la selección española. David Villa, canterano del Sporting de Gijón. Debutó con el equipo esportinguista antes de pasar por el Zaragoza, Valencia, Barça, Atlético, entre otros. Más jugadores. Julio Salinas, otro mítico que terminó prácticamente su carrera en el Sporting de Gijón. Y otra curiosidad más. Hay tres jugadores que jugaron para el Real Sporting de Gijón a finales de los 80 y que ahora son grandes entrenadores en la élite del fútbol español. Abelardo Martínez, entrenador del Alavés. Luis Enrique, entrenador de la selección española. Y Marcelino García Toral, entrenador del Valencia. Casi nada. Tras ascender a Primera División en 1977, el Real Sporting de Gijón consiguió su mejor clasificación histórica solo un año después, quedando segundo a cuatro puntos del Real Madrid, que fue campeón de Liga. Vicente Miera era el entrenador de este equipo que contaba con grandes estrellas como Kini, Maceda o Morán, que al año siguiente hizo una muy buena campaña en liga, quedando terceros y que en Europa no lo hicieron del todo bien, porque cayeron en primera ronda contra el PSU Eindhoven. Una participación europea que sí se recuerda del Sporting tuvo lugar en la década siguiente, cuando consiguieron ganar al Milan de Sacchi a pesar de perder en la vuelta y terminar siendo eliminados. Esta fue la mejor etapa del Sporting en Primera División, ya que aguantó hasta 20 años consecutivos en la competición. Por esto ha sido todo, esperamos que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis, que le deis a la campanita, like, esas cosas y sobre todo que nos dejéis en comentarios equipos que queréis que protagonicen los próximos Porque Mola. Nos vemos en próximos vídeos. Chao. Chao. Chao.